¿Cuál es algo que me voy a preparar? Yo he estado con los grupitos y, bueno, he oído... Yo he visto muchas amigas de caricias entre ellos. En otros países, yo no he visto caricias negativas entre ellos. En otros países, yo no he visto caricias, que las caricias pueden tener desde el cable, desde la voz y desde el niño. Bueno, en el resumen, que yo mandé a la presentación y que tenéis vosotros ahí, yo entiendo la pareja como un aprender juntos. Entonces, entiendo la pareja como las tres partes de la personalidad que se relacionan con las tres partes de la personalidad. Entonces, en algunos grupos he visto, o me habéis comentado, es que yo comenzando solamente veía caricias de padre al niño, o de mi hija padre, o un producto de adultos, pero caricias de niño, caricias sexuales, caricias afectuosas, pues no he visto. O sea, es que sí, son muy usuales las parejas que no están con las tres partes de la personalidad que implicamos, implicadas, sino que hay, pues como una cosa así, ¿no? Como una cosa así. Es decir, la madre es la que cuida lo doméstico y compra, guisa y organiza, ahora también trae dinero a casa, pero no renuncia a esa parte que tiene asignada en la vida doméstica. El hombre es el que, bueno, pues es el que dice la última palabra, y además aporta que tengo a casa, y mucho, pero muchos de nosotros lo hemos visto en las caricias afectuosas, incluso esas caricias, a ver, no es que hemos visto la voz, la voz, pero si esas caricias con sexuales, sexuales, por ahí es que no hay que decirlo, resulta que cuando... Entonces, a ver, a todos las que se han entregado estos modelos conseguidos, a nosotros nos están necesitando. Entonces, otra de las cosas comunes de los trabajos que quisiera hacer ahora es, a ver, todos los que leis tareas o habéis ido mal, está muy bien, ¿eh? Porque los años de febrero ya hemos pasado ya, o por uno a varias tareas. Entonces, quisiera que, de esta manera, si vosotros estaréis compartido, a ver, con vuestra tareas, actuales o pasadas, que le ha avisado y que ha vencido, y si se parece venado a los modelos que ha vencido en el caso. ¿Eh? Otras de los mismos son los que dicen que es que es el papel, es que es el papel, es que no hay razón, es que es el papel, 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 es que es el papel de la gente, es que tiene relación con las que ha vencido en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.